Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, nomás despertador Millonario, ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya, por 5000 en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Autoriza Coljuegos En lotería de Bizaralda se ponen en funcionamiento las baloteras Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero En los puntos a apostar, su suerte y facilísimo Ya son más de 237 mil millones de pesos En premios adquierelo en apostar, su suerte y facilísimo Mucha suerte para todos El número ganador es el 5, 2, 8, 9 52, 89 el número ganador para hoy Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co